En el siguiente experimento se quiere mostrar a la segunda ley de la termodinámica, para lo cual mostraremos cómo hacer rápidamente una cerveza. Y utilizaremos los siguientes materiales, cierta cantidad de agua, hielo, sal, cerveza y un termodinámico. En el agua introduciremos el hielo. La sal. La cerveza. Ahora observaremos que el flujo de calor se transfiere unidireccionalmente, es decir, de los cuerpos de más alta temperatura a los de baja temperatura. Además, que se enfria más rápido la cerveza con este método, ya que tarda en enfriarse de 2 a 3 minutos. Mientras que cuando lo introducimos en el refrigerador, tardaría de 23 a 30 minutos. La mezcla baja rápidamente de temperatura, sin llegar a congelarse debido a la sal, ya que ésta, para disolverse, necesita energía, el cual la toma absorbiendo el calor del agua. A su vez, el hielo se derrite al colocarse en contacto con la sal, disminuyendo la temperatura de solidificación del hielo. Y para derretirse completamente, absorbe energía del agua. El aire caliente dentro del medio dificulta nuestro objetivo. Por lo cual, este método sería más satisfactorio dentro del congelador. Ahora procederemos a medir la temperatura de la cerveza. Como se puede observar, la temperatura final de la cerveza. La temperatura final de la cerveza ha disminuido notablemente con respecto a la inicial, que era de 31 grados, y se obtuvo una final de 17 grados.